Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es para mi bebé Que cargas pues Juanito Ay Juanito Juanito, ¿qué te pasó? Y en ese tamaño, en ese tamaño Hola amigo En todo el problema, aunque sabemos que pasó con César Pantoja, público esto en las últimas 24 horas Se fue a comer y al parecer la está pasando bien en una piscina Donde salió su video donde estaba siendo infiel a Karol Castro Y aparte mostró su tatuaje de dos manos unidas Es un símbolo a Karol Castro y también publicó una foto de él Hasta ahorita no habló nada del tema de la infidelidad que le tuvo a Karol Castro Ni el respeto por su hijo Pero dice que va a salir a hablar y aclarar las cosas La otra noticia es que el Team Fenix nuevamente se ha reunido a grabar nuevo contenido, un nuevo video O sea, no es que cada vez que este grupito se une o es bien para sacar una música o para sacar un nuevo video Ya que todos son muy buenos Todos estuvieron ahí Kim Buenrostro, Ale Flory, Daniel Faro Pero al parecer hay un adelanto de que adivinen Uno tuvo que ser eliminado del Team Fenix Así es, se dice que es Kimberly Chantal Ya que no puede haber dos Kimberlys en un mismo team Así que que habrá pasado que Kimberly ya no pertenece Gracias A pesar que ahorita a la familia de Kukilok no le está pasando nada bien por el problemón Y la polémica que se ha metido César Pantoja, que es el cuñado, el menor de la familia, el hermano menor de Juan O por la infidelidad a Karol Castro Aún así siguen trabajando y grabando contenido El día de hoy el Team Fenix visitó a La Lindura y a Juan en su casa para grabar Y obviamente sabemos que en todo TikTok y en todas las redes sociales Está la polémica de la infidelidad de César Pantoja a Karol Castro Y Karol Castro está súper mal En sus ojos se le nota la mirada Karol Castro hasta el momento ha publicado solamente videos y fotos con su bebé Diciendo que lo más apreciado Pero miren nomás su corita y que ha dormido Se la pasa durmiendo todo el día Unos síntomas de depresión Hasta ahorita ella no lona El tema es César Pantoja Pero al parecer ella ni lo publica ni quiere mencionarlo Después de lo que le hizo Pero sí se le notó en el ojo que está destrozada Por la cantidad de veces que ha llorado No más, están bien chiquitos sus ojos Pero lo bueno que se fue a celebrar el cumpleaños de Domelipa Ella no quiso quedarse en su casa y llorar por la infidelidad de otros Así que fue a celebrar el cumpleaños de Domelipa Y la pasó súper genial Ya que se encontró con otros influencers como Miro Lava Y todos que fueron a celebrar y sorprender a Domelipa Y que ya no está pensando en el mismo tema De que César Pantoja le fue infiel Hola 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 Aunque Juan no tiene nada que ver También está en el lío Porque está recibiendo mucho hate últimamente Diciendo y acusándolo que él tiene la culpa Por enseñarle esos malos pasos A su hermano César Pantoja de ser infiel Dicando